ahí va ahí es hey Sammy su pajón ahí va Sammy señor un feo le hicieron a Sammy en el cementerio tranquilo tranquilo ahí va a Ivinson y Sammy la bestia de Ivinson uno, dos, tres de nuevo ahí va Toño Toño ahí va Felipe Mala tranquilo ahí va un travieso un buen paso ¿cómo se llama ese trafic? Trafic el vulgo un bravo chico para atrás el vulgo ahí va tranquilo el trillo uno el otro flaco el otro flaco esto es Toysito ponte en los jeep ahí va Toño ahí va el travieso el pequeño travieso el travieso el travieso el travieso la pidió a correr con el crillo muy bonito lo hizo el crillo que no 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 Si le quiere salió todo es posible, porque no tiene nada que ir a nadie Por ahí viene Ahí va, ahora ha cogido Ibu Que Sam, Sam Pues pase con Ibu, porque Ibu pensó Pau sobre Ibu ¿Se acuerda lo cuantas? S iguanario, pero la película se aguña No tengo un uniforme completo ¿Comoczenia que wings? Ya un millonario Aquí está como buscarlo Es m vacuum tiene que tener un cuerpo completo porque este no lo disfracen lo vuelvo de nuevo tranquilo, el trillo el flaco el flaco de nuevo con espinaje espinaje, ahí va voy a volvió la bicicleta y se mandó para su casa yo Willy yo Willy tiene más cuerpo que pierna está fuerte, yo Willy tranquilo, volvió ahí va la crema de donqueo el bulgo ese tiene ese tiene dos prints ahí va yo Willy ahí va, el trillo uno, dos, tres de nuevo uno, dos, de nuevo el trillo, falló de yo Willy da un poquito más el trillo con unos últimos modelos ah, pero mira aquí que está apuntando el huevito un tiro de yo Willy ganó el tiro libre y se le crece a Dios todo el posible con la Sintana y a Dios y a Dios y a Dios por ahí de donde no hay otro tiro le crece en comunicación se me está recuperando por ahí pasa ahí va un saque ahí va ahí va Sam yo no sé como que Sam parece un gallo ahora volvió ahí va eso falló ya cobió el trillo ahí va el pin el pin 3-2-3-2, 3-2 3-2-3-2 ahí va de nuevo tranquilo todo bueno ahí y flaco ahí va corriendo y travieso se paró estoy bien Curruz Curruz se le fue ahí la cogió Curruz de nuevo Curruz de nuevo Curruz quién es No te llamo, 1, 2, 3 de 9, jueves, y trillo, va conmigo, voy a, espinai. ¿Te gusta el Imani? Sí, sí. Ahí está espinai con el primer tiro libre. Espinai con el segundo, espinai con el segundo, espinai con el segundo, activan, suscríbanse, pon con el vea, tranquilo, güey, uno, dos, ahí va, cayera, uno, dos, ahí va, ahí va, Andy, coño, el coño. ¿Qué le dice? El Toño que le dice, el Toño que le dice, ya iba a salir, ¿tú lo acuerdas? En el San Diego, la joven ha cogido Toño, a correr, cogió, ha ido a Sammy, Sammy, wow, Sammy ha encendido la pista, ahí no deja grabar a nadie, ese hermano, ese es familia de cosas. No, 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 no. De nuevo, paus, sobre el flaco, él no le dio, él le arraste un brazo a la espada. Juanqui Juanqui Juego de Juanqui Lo sonó son agua y flaco Pero ese flaco fue el más pequeño ¿Por qué le decían flaco? Era en el U22 Juanqui Es jugó en los Santos Fue más valioso A ver Y flaco de nuevo ¿El hermano de quién? ¿Eso es que está aquí? ¿Eso es que está aquí? Jueve Padre Dios sabe Rebote de Toño Toño Es lo más de Toño Jueve Ahí va Tranquilo Jueve Jueve El flaco El flaco El flaco Falló Por Dios El flaco La cortó El flaco El flaco El flaco Va a volar ¿Tú qué hace la flaco? Oye El flaco El flaco se cayó Y una voltereta El flaco El flaco Le quería estaría atrás de su voz Ahí 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 El Chevrolet Ha entrado el Chevrolet De los De los De los De los Todavía quedan los camiones viejos ahí Ahí entró uno Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Toño 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 Jueve De nuevo Ahí va Iverson Toño Willi Contra aquí Ahí va Sammy Sammy Se mueve Ay Segollita Falló Primero Que falló Uno Dos Tres La 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 recuperó Volando Iverson Los Tres Dos Dos Tres Ah ¿Cuánto quedó? 35 minutos. ¿Tú quieres más minutos? 32. 30. ¿Cómo se dice? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No le caiga a 13 minutos. Ahí va, Iverson. Iverson. Ahí va, Iverson. Ahí va, Iverson. ¿La va a dompiar? No, no la puso. No, no la puso. Bueno, bueno. Tranquilo. Vea. Veneció punto. Bueno, de nuevo. Tranquilo. Ahí va. Ahí va, Iverson. La pasó. Ahí va, Iverson. Maikito. Se le fue a Maikito. La cogió Maikito. La tiene, Iverson. 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 Dos puntos. Dos puntos de ahí. Eso que es bandeja por encima atrás. Ahí está Homero. Es el segundo Homero. Tranquilo, Iverson. Está pegado. Está 17-14. No sé lo que estamos gritando. Yo, Willis. Una balabares. Ahí va, Iverson. Ay. Qué bombazo de final. Yo, yo estaré para allá. Para ver. No, no, no. Tranquilo de nuevo. Seguida. Seguida. Bola ya. ¿Qué dijeron cuando yo me jugué? Él me mandó que estaba para la grada. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Iverson. Maikito, ayera. Maikito. Ahí va. Ahí va. Yo, Willis. Ahí va. Edwin. Falló. Que rebote. Corre, Iverson. Te burro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí me estoy volando. Por Dios. Maikito. Falló Maikito. El flaco. Ese flaco tiene el brazo mal ahí. Una varilla pura Yo Willy, yo Willy Yo Willy Que huevo Fajo Sobre todo Oye Que fajo Las cebollitas Se le cayeron en los santos No Ivinson Rebota yo Willy Edwin, va a volar Edwin Va a volar Edwin Espinaje Se sacó Yo Willy Mira la nueva guinea de yo Willy Vea Yo Willy Yo Willy Tiene Edwin Y sus malabares Yo Willy Tiró su bebeada Fajó también La cogió Maikito Maikito Ahí va Maikito Wea Ahí va Toño Go de Toño Toño Rosario Me pensó para que voy Oh Dios de nuevo tranquilo Oh Dios Yo Willy Para que viva El Hay que hombre Entró el Super Con el Salió Aire Un Tiro Un Que Quiere salir No Que Comunicación No No a ahí va y por fin apareció un hueso y metió ataca a los abilitas ataca a los paquitos ataca, ataca, hay Chevrolet tres de Chevrolet de Tyler hasta los viejos metes el Tyler con la barriga que fue por el gol baloncesto bueno, de nuevo cebollita falló, no le cayen los sándo el Tyler oseando la cogió, ahí va el final el final, el final el Tyler falló el rebote de Toño tranquilo Toño que se paco va, los burgos 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 vamos a atacarlo alante vamos a atacarlo alante caerle atrás buscar una bicicleta Edwin va a volar el flaco la perdió como lo hizo la perdió el maquito wow se va se va se va un flaco y entra otro flaco bueno bueno el gol ganador oficial de los santos siri el único ahí va con una gorra apretada pero está bien tranquilo tranquilo ahí va yo le la paso está ahí pegó balonceto para que jugo 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 otro donqueo más jugo está acabando increíble por cierto para que no noten 26 21 arriba tranquilo de nuevo yo voy yo voy tranquilo tranquilo que no 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 45 segundos 45 segundos estoy jugando ve a Sammy 40 40 de nuevo ahí va Sammy 30 1 ahí está el segundo Leo ahí va 20 20 20 segundos 15 15 15 15 10 10 ahí a Jumping que bombazo de Jumping tiempo pedido que bombazo de Jumping 35 31 arriba ahí viene ahí viene tranquilo ahí 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 está tranquilo es verdad que da esta en promoción de nuevo mayor que el hombre mueve le dijo ay se todo el que dio el foco, hoy Domingo a ver que ustedes vean, verán el minibax que ande va ahí papito papito para decir que fuera de allá de nacimiento como 10 veces y ande salió el gomibax ahí estábamos en el segundo 35-31 arriba, wow todo el jomibax el jomibax va al equipo de los 15 va a ver la sal va a volar va a volar el flaco hizo malabares, la más gol de todo el mundo el jomibax se le fue darle un tenis viene ahí va ahí no te digas ahí está está el jomibax el jomibax el jomibax el jomibax parece un viquí ahí está tranquilo, vuelve de nuevo con el jomibax el jomibax el jomibax se la vuelve con jomibax jomibax va para atrás jomibax organizando el jomibax 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 Síguelo, síguelo, síguelo La chiva, le hizo que lo pidiera, señores Ahí va, defendí Cógelo, cógelo Vámoslo todo y vamos Vamos, vamos, ahí está, la pidió Espinal, Espinal Los dos pasos, uno, dos Espinal, voy a... La jodió Se le va a uno Se le va a otro Vá Vá Ya Uno, y no cantan uno Ah, pero caligras se le quedan grandes ¿Serán de la mamá o de quién soy? Porque Le quedan bien sueltos De Limanga, de la tía, de quién será Y yo fui Si Fai ahora y luego de las fracas ¡Fá! Lo veo en el fracas ¿Cuánto contiene? ¿Cuánto contiene? Dos fracas ¡Egué! 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 Aquí le da ¡Egué! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va El fracón Decidito vengo a vencer el guano joven alianza el final el final ahí va con el trillo el trillo wow que tapón de burgo vea se la va y no se queda ahí se la chapa le cae un culo venga se le cae un culo para que le saque el tío el alianza le han crecido los cabellos en un 2012 pero la promesa se le acabó uno, dos, tres, nueve falló el alianza le dieron la batata vea se esta sobando fue en el fallo y trillo fue el rebote de fraco ahí tampoco hay y tampoco hay el alianza el alianza es una asociación de luchadores saca alianza que tiene un golpe sácalo, sácalo sácalo ahí puedo jugar y vea ahí está lisiado, está cojo a mi a mi eso no está igual que lo ves a mi lo ven y baja que se espera, se falle, como quiera y como quiera juega vienes a mi el matador el sácalo el hombre que lo puso a gozar ahí fue mi campeón allá contra la campeona contra los peruanos ese estilo de sácalo es increíble uno, dos, tres, nueve el final salió el final voló y que oye mi cuelos los sonados no era ya después no era de nuevo ahí va Sammy Sammy ahí va de nuevo bebe de nuevo no le pones una cosa a ti te lo han puesto? una restrición con música de nuevo vuelve de nuevo tranquilo vuelve ahí va tranquilo uno de nuevo toño tranquilo cuero quieto capú el dos el dos tiene tres vuelve vuelve de nuevo vuelve de nuevo ahí va el chocolate y por fin y entró Joe Willis tranquilo de nuevo ahí va espinal contra Iverson que duero hay trillo hay trillo la barrigida de trillo tiene tranquilo huevo muy bien ahí va el travieso el travieso el travieso lo taparon por el aro la cojo y fraco ahí va va a volar huea el final tiempo de la llaguita hueve de nuevo tranquilo hay va que cocotazo le dio el choco se está sobando mire como se soba le quitó un cocotazo como ven vimos a lo que está la verdad si le crees a Dios todo es posible con esta sienta no llevan un piso vaca dile hay poco allá que mando a comprar allá porque yo no hay algo o no hay algo o no hay algo o no hay algo ven ven ellos hay échale a ver si hay ven vuelve de nuevo tranquilo ahí va corriendo va lo lleva uno de nuevo de nuevo nueve 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 si le crees salió todo todo cocido no te va a llevar a ningún ahí va falló como quiera la pedido la recuperó la recuperó tranquilo ahí va el travieso falló wow el travieso de Joe Williams es increíble por lo cierto hay mi hijo vean, vean, vean vean, vean, vean sigan viendo pero, se va a volver vamos con hoy la vecina 3, 4, 45 4, 45 30 segundos de juego 25 segundos de juego 20 segundos de juego 15 segundos de juego se acabó tranquilo guau qué guau qué guau yo creía que el final iba a jugar y qué pasó con el final un tiro de nuevo yo creía que el final iba a jugar pero estaban entre 25 a 30 años ese es MC grande de marica vuelve yo willy por fin si les quieres adiós todo lo posible ahí va ahí va la llena ahí va muy fácil ahí va tranquilo bien la pedió no le dieron le cantaron mi guau se siente el efecto miren ella nunca fue vaca bonita pero no está pitando huele 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 No, 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 no. Ok. I'm going to go pick it. Mándalo a buscar. Es un tiro. Rueve de nuevo para yo. Tranquilo. Rueve. no le diga que no por el canto el choco el tenis, el se ríe el choco, el choco, el choco, el choco, el choco, el choco, el choco vea el chico contra Samy, que duelo el chico, el chico contra Samy el chico, wow, que bombazo en la cara de Samy que está dando el coche, si es, corriendo ay, mi chico ay, mi chico ay, mi chico ay, mi chico oh, Dios, de nuevo, la cabra, tranquilo el chico, el chico, el chico, el chico ay, mi chico, el 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 ay mi chico esta comando helado el trillo que trae el trillo el trillo el trillo la cara el trillo el trillo el trillo el trillo la bola ya que me sube la bola el trillo 53-54 ganando de los ojos tranquilo mueve la llavita la llavita mueve tranquilo la llavita ufff wow de ellos willy por la clinejita le cae la sopecha tienes 4 es si obvio somos fiquem el willy con 4 le falta 1 5.20 5.20 5.20 Tranquila Otro bombazo de aire Tenemos bombazo de aire Mense seguido El fraco El fraco El fraco El fraco El fraco El fraco La recuperó La recuperó Bola de lo yo somos 4.40 4.40 de juego Todavía quedan todos los juegos Estén tranquilos Sigan jugando 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 a los fanáticos hola ya a la casa llena no tiene que sacar los dos brazos es fina y volando espina el plato el plato ese plato la luz no ocuparon el brazo es la cara 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 si le quieres a Dios no es posible a él nunca se me trae a Dios no es mejor que no vivimos si le falló ahí va la peli 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 ahí esta la peli la peli el corrió de nuevo a a Madre Tillo Tres pavos tiene Tillo Tres pavos tiene Tillo Uno de nada El Tillo era el que llevaba Moata a donde quiera que jugaba y ahora es Moata que lleva el Tillo El Tillo era el que te llevaba antes a todos los lados Vamos Moata era para solita vamos Moata tranquilo bueno y yo decía Moata video lo más duro en los coches ahí va el Tillo el Chocolat los hijos ahí va ahí va ahí va ahí va la llevas ahí el flaco y el otro el flaco de flaca el flaco tranquilo el trillo el trillo nadie se la pica ahí ahí va el fin a mi tiempo dice 57 56 arriba del hoyo el fútbol el fútbol no se ve veanlo allá señores además se le ve la sombra jueves final ahí 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 ah 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 ah